Mi madre ya está muerta Que haré sin las caricias de mi madre querida Morir en un instante sería mucho mejor Soy un huérfano errante que vaga sin consuelo En busca de un alivio para este gran dolor Que trago tan amargo es el que estoy viviendo Lo que hace que mi madre solito me dejó Recuerdo que mi madre repetía muchas veces Quieran mucho esos viejos no los hagan sufrir Disfrútenlos en vida porque ya pa' que muertos Solo mi osito sabe que duro así es vivir Ya no tengo a mi madre que cruel es mi amargura Que triste desventura no poderla tener Dígame en qué me gano yo con mi madre muerta Si en este mundo ingrato ella era mi único ser Soy un huérfano errante que vaga sin consuelo En busca de un alivio para este gran dolor Que trago tan amargo es el que estoy viviendo Lo que hace que mi madre solito me dejó Recuerdo que mi madre repetía muchas veces Quieran mucho esos viejos no los hagan sufrir Disfrútenlos en vida porque ya pa' que muertos Solo mi osito sabe que duro así es vivir À la cima de ti ¿Qué? Liure Quiero